Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Laura Roman y hoy vamos a tener una clase de Zumba. 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 Cosa, crossover. Zumba. Zumba. ¡Gracias! 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 Y es que a veces, entendemos que sale la pieza, para ahora te rompe cabezas. Si me hagan mal una vez, es por qué me dices, es que si te dura en la vida, me parece nuestra realidad. Y es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones, lo que yo quiero tener, es algo legal, hay un mal gusto. Y es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones, lo que yo quiero tener, sin falta yo quiero un amor de manos. Se tapó en los ojos y murió, a mí eso es un golpe bajo, le estoy bien a Dios de rodillas, yo tope no menos trabajo. No sé qué tengo que transmitir, pero que de nuevo vuelva a fluir, no sé, amor es la clave de mi fin, y si no pues para qué existir. No se trata de creer, pero es que a veces, entendemos que sale la pieza, para ahora te rompe cabezas. Si me hagan mal una vez, es por qué me dices, es que si te dura en la vida, me parece nuestra realidad. Y es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones, lo que yo quiero tener, es algo real, hay un mal gusto. Y es que no lo ves, todo el mundo anda en falsas relaciones, lo que yo quiero tener, sin falta 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 yo quiero tener. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yeah, yeah. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Until then, stay active, healthy, and informed. Gracias. 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 Gracias.